Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 35 minutos. Hasta ahora, en este recorrido por las regiones de nuestro país, nos enlazamos con nuestra cadena hermana Telesur para escuchar al Canciller de la República, Jorge Arreza. Estamos con urgencia, y de verdad que, solo pensar que el señor Julio Borges, quien dejó en ridículo, por así decirlo, se burló del presidente Danilo Medina, del expresidente Zapatero, se burló del pueblo de Venezuela, quien llegó, después de haber negociado todos y cada uno de los puntos, y haber aceptado con él y con la delegación de la MUT todos los puntos, dejó en ridículo. Van a pedir más sanciones, es probable. Lo que sí te digo, es simplemente una extensión de la gira de Tillerson. El señor Julio Borges va a continuar por otros países, que no le da tiempo al señor Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos, va a cumplir entonces el resto de la gira imperialista contra su propio país, pidiendo sanciones contra su país, pidiendo embargos contra su país del petróleo. Dan vergüenza, dan de verdad pena ajena, como decimos en Venezuela. Nosotros vamos a seguir, y yo sé que surgirá, yo sé que hay parte de la oposición que no está de acuerdo con lo que ha hecho el señor Borges. Yo sé que hay una discusión interna allí, hay algunos que quieren participar, hay unos que sienten que por la vida democrática, bueno, están en capacidad de ganar unas elecciones. Nosotros pensamos que no, que las gana de la revolución, pero bueno, ellos están en su derecho. De hecho, ahí hay un hervidero en la oposición, pero esta parte entreguista de la extrema derecha, extremístico, igual que la de Trump, de la oposición venezolana, pasará a la historia como un terrible mal recuerdo, y el pueblo seguirá venciendo. Muchas gracias, canciller, por estas declaraciones para el Telesur, y escuchábamos al ministro de Relaciones Exteriores. Bien, ya escuchaban al canciller de la República, Jorge Arriaza, en esta gira de la dignidad por países del Caribe y América Latina, precisamente llevando la verdad sobre nuestro país. Recordemos que esta gira que realiza el canciller venezolano, la realiza por países como Cuba, Surinam, Trinidad y Tobago, Haití, para llevar la verdad sobre lo que sucede en nuestro país, y sobre todo el llamado al diálogo que realiza el gobierno venezolano. Gracias.